El sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil presenta un programa especial por las fiestas patronales en sus 487 años. Guayaquil te envuelve. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este especial que hemos preparado con todo nuestro cariño aquí en UCSG Radio y Televisión para celebrar a nuestra perla del Pacífico por sus fiestas fundacionales, por supuesto, 487 años no se pueden pasar por alto y nosotros el día de hoy vamos a celebrar a Guayaquil. Los saluda Denise Gonzaga Landini, para mí es un placer siempre poder acompañarlos. Hoy ya estamos listos con nuestro primer invitado, y digo primer invitado porque tenemos casa llena en este especial que hemos preparado para ustedes, pero vamos a arrancar aquí en este especial que hemos preparado para todos ustedes junto a Jorge Rodríguez. Él está con nosotros como, por supuesto, representante del municipio de Guayaquil. Nos trae buenas noticias, no solamente por el tema de las fiestas, sino por todas aquellas obras que realiza el municipio de Guayaquil en pro de que todos los guayaquileños nos sintamos orgullosos de nuestra ciudad. Jorge, gracias por acompañarnos. Gracias por siempre ser parte de UCSG Radio y Televisión. Bienvenido. Encantado. Gracias a ustedes por invitarnos. Es un placer siempre venir a esta casa, a esta cabina, a estos micrófonos y compartir contigo y con toda tu audiencia. Jorge, empecemos entonces un poquito hablando. Estamos finalizando el mes de julio, pero a Guayaquil se la celebra hasta finales del mes. Entonces, muchos guayaquileños dirán, bueno, hoy 25 ya se terminan las fiestas, pero no. Guayaquil tiene muchas actividades para poder todavía seguirlas celebrando en estos últimos días que nos faltan. Sin duda, sin duda que ha sido un mes intenso, lo hemos conversado. El hecho de la cantidad de eventos, de recorridos de obras. Fueron 1096 obras entre ejecutadas, contratadas, recorridas. Ver los avances y todos que hemos podido hacerlo con la alcaldesa a lo largo de estos 30 días. Y tienes razón. Estos últimos seis que faltan no van a ser la excepción. Tenemos todavía pendiente algunas cosas como parte de la celebración. Desde concursos de oratoria, todavía en la Biblioteca Municipal quedan más retretas. Cada viernes de julio habrá retretas en los bajos de la Plaza de la Administración. Una plaza que está engalanada con 5800 luces LED de celeste y blanco que se ven maravillosas en la noche. Si no ha ido, vaya a tomarse la foto en familia. Creo que va a ser una linda oportunidad. Entre otras cosas de las obras que queremos recorrer, también quisiera mencionarte el recorrido por el nuevo Mercado Norte, el de Boyacay, Piedraíta, que tenemos que hacer. Ese mercado va a estar listo en un mes más. Ya estarán listos los comerciantes de su ubicación provisional. A una cuadra nada más se van a poder mover a este nuevo mercado, que es el número 52 de la red municipal. Y a propósito, Jorge, de los mercados, algo hablábamos tras micrófonos, pero nuestros amigos oyentes creo que son los que más deben estar enterados y los que no todavía están a tiempo, de ir a los mercados, de ver qué ofrecen los mercados de Guayaquil, el servicio que se le brinda al cliente, todos los productos que allí pueden encontrar. Pero además tenemos una sorpresita. Cuéntanos. A ver, dicen que de las crisis surgen las oportunidades. Y este es el ejemplo de lo que ocurrió en pleno paro. Surge la campaña de la Yapa para convocar a gente en los mercados, primer fin de semana de paro, y crece nuestra afluencia sábados y domingos, que es durante el tiempo en el que se desarrolla la campaña de la Yapa, 25%, primer fin de semana. Segundo fin de semana, se termina el paro jueves en la noche, el viernes recién empieza a normalizarse, a empezar este proceso de normalización del abastecimiento, y sube un 50%. Dijimos, algo está pasando. La gente en Guayaquil le encanta la Yapa, le encanta que le den ese regalito y esa... Es parte, yo creo que es parte de nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente, del casero, de la casera, que te regala un tomate y te regala un poquito de hierbita más, y esa costumbre, esa práctica, fideliza. Visto de esa forma, nosotros hablamos, hicimos un recorrido de socializaciones en todos los mercados de la red municipal, y me tocó visitar como 15 de esos mercados, de los 50. Imagínate, hicimos un trabajo importante, junto con otros compañeros concejales, con el vicealcalde, para concienciar a los comerciantes de las bondades de esta campaña, que no solo es que los desafiaba a ellos a entregar un regalito, un presente, un detalle, sino que crecía exponencialmente la cantidad de gente que iba a los mercados. Hay gente que descubre los mercados municipales con la Yapa, que están acostumbrados a supermercados, pero resulta que las perchas estaban vacías, entonces dicen, ¿dónde se tienen? Ahora tenemos a las personas, y tú recordarás esto, Jorge, porque muchos de nosotros hemos escuchado a nuestros padres, o a nuestros abuelitos, que antes se prefería ir al mercado y comprar lo fresco del día. Entonces, es un poco también, por un lado, beneficiar a los comerciantes para que tengan más afluencia en sus mercados, pero también incentivar a las personas a que retomen esas costumbres, que en algún momento quizás por el día a día, por el ajetreo, porque quizás es más fácil pasar por un supermercado, sí, pero retomar esas costumbres que teníamos antes. Es un poco el ganar-ganar que decíamos nosotros, y es el hecho de que, por un lado, gana la ciudad como tal, porque la propuesta es de dos vías, ¿no? Los comerciantes ganan porque tienen más clientes, y los clientes ganan porque tienen mejores precios. Claro. Entonces, y además se recupera esta tradición tan sana, tan bonita, tan guayaquileña, que nos hace bien, nos hace sentir bien. Ahora, este mes de julio, si me permites, por cada compra superior a 5 dólares, vamos a entregar un cupón para que participen en... Estamos entregando ya, falta un fin de semana de julio todavía. Va a ser solo esta campaña de la Yapa por el mes de julio. Solo por el mes de julio con este sorteo. De ahí en más, quién sabe, a lo mejor nos quedamos de largo para que sábado y domingo de todos los meses del año la gente pueda llegar con la certeza de que en estos mercados que tengan la identificación de la campaña de la Yapa, es un letrero de color azul, aquí damos Yapa, entonces sepan que ahí pueden encontrar eso, y además van a participar en el sorteo de motos, de tablets, de refrigeradores, de premios. Entonces creo yo que es una forma de incentivar a que la familia guayaquilina, como tú decías, redescubra las bondades de ir a los mercados y el casero te conozca, que te llame por tu nombre, que conozca a tus hijos. De verdad es algo lindo, es una relación cuasi familiar, estos lazos, estos vínculos que se crean con la persona que te vende en el mercado. Y justamente todas estas actividades que hemos mencionado y muchas más, porque julio ha empezado desde el primer día y va a terminar hasta el momento. No para. No para, con muchas actividades. Pero este tipo de actividades como las retretas, los desfiles, ir a los mercados, por ejemplo, son cosas que ayudan a esa reactivación que guayaquil necesita. Hemos pasado momentos muy difíciles, obviamente por la pandemia, como todo el mundo. Luego tuvimos el tema del paro. Pero guayaquil es una ciudad, Jorge, pujante. Es una ciudad que en cada crisis demuestra que se levanta, que el guayaquileño es trabajador, que no se queda esperando, sino que se ingenia y ve la forma, emprende. Y eso es lo que hace de Guayaquil una ciudad muy linda, pero también muy acogedora. Que las personas disfruten de venir a compartir con nosotros. La palabra clave, Denise, reactivación. Lo que tú acabas de decir. Hace 10 días, más o menos, tuvimos nuestra feria del parque. Tuvimos un grupo de emprendedores en la calle Panamá, que es un ícono de la reactivación guayaquileña, que despierta en plena pandemia, ¿verdad? Que se peatonaliza, desarrolla una serie de proyectos. Había tres restaurantes cuando empezó esto. Hoy hay más de 40 opciones de emprendimiento gastronómico. Hicimos una feria hermosa con un montón de emprendedores capacitados en épico de esa red, de cerca de 50 mil emprendedores que han sido acompañados en la empresa pública de innovación, que está cumpliendo dos años en este mes de julio y que ha logrado tocar, ha logrado bendecir miles y miles de vidas de emprendedores guayaquileños. Entonces, creo yo que es mucho lo que Guayaquil ha hecho en ese sentido, exonerar dos impuestos, en este caso la tasa de habilitación, el impuesto a la pernoctación, el impuesto al turismo también, que es un impuesto guayaquileño que de alguna manera se equilibró en el tiempo de la pandemia, ya que Guayaquil no tenía esos recursos y sin embargo la ciudad salió al frente para decir, hoy no es un tiempo de cobrar, hoy es un tiempo de extender la mano y es lo que hicimos pensando en ese concepto del comercio que es parte de la identidad guayaquileña y que nos diferencia de otras ciudades. Y de la solidaridad con el Ecuador entero, porque Guayaquil siempre en épocas de crisis también ha sido una mano muy importante para todo el país. Jorge, justamente desde tu punto de vista, como guayaquileño, como ciudadano, ¿qué piensas tú que caracteriza al guayaquileño? Bueno, tantas cosas. Hemos hablado del emprendimiento, hemos hablado de la solidaridad, pero ¿qué es lo que tú dices es que un guayaquileño es así? A ver, un guayaquileño es espontáneo, es auténtico, es un ser humano que no anda con poses, que a veces peca de exageradamente franco, que dice lo que siente, que siente y ama intensamente y no lo esconde. El guayaquileño es de los que tú ves la calle, el guayaquileño se toca, se abraza, cuando encuentras un amigo lo abrazas y con mascarilla ahora, pero ya recuperamos esa costumbre, ya salimos un poquito del puñito chocado, que era un poco frío para la naturaleza. Obviamente es un ser solidario, es un ser que está allí siempre viendo cómo puede ayudar y es un ser con un extraordinario buen corazón, un guayaquileño necesitado o pasando necesidad, porque hay mucha gente que ayuda a los demás, no porque no tenga necesidad, y esto es lo más lindo del corazón guayaquileño, es el que tú puedes identificar que hay alguien que tiene una necesidad mayor y tú en tus limitaciones, en tu ausencia o falta de recursos, puedes ayudar a hacer algo por alguien, creo yo que eso nos identifica. Y si tú me preguntas un sello, un legado, es ese, el de la solidaridad y el corazón generoso, siempre listo a repartir. Te pongo un ejemplo, dentro de la gestión municipal, la Casa Rosada, que es la Casa de la Solidaridad Guayaquileña, en donde la empresa privada, no el municipio, no la ciudad, ponen los voluntarios el municipio de Guayaquil, sí, pero la empresa privada es la que pone todas las ayudas, la comida, los 500 almuerzos al día, próximamente se va a inaugurar el primer dormitorio allí, porque es una zona de hospitales en la Tarazana, el hecho de entregar kits de limpieza, kits de alimentos, atención veterinaria, atención médica, atención ginecológica, terapias de rehabilitación, terapias para chicos con discapacidad, y todo eso hace que de alguna manera sea un símbolo de la solidaridad guayaquileña, a nosotros nos pone muy contentos saber de que pronto habrá más casas rosadas por diferentes partes de la ciudad de Guayaquil. Claro que sí, esto es una iniciativa muy linda del municipio, y que sin duda alguna pues muestra esa solidaridad y esa generosidad que tienen los guayaquileños, pero otra cosa que también disfrutamos mucho en Guayaquil, y sobre todo las personas que vienen de otras provincias o de otros países, es de pasear por nuestra hermosa ciudad. Hablemos de ese Guayaquil de contrastes, Jorge, tenemos un guayaquil moderno, un guayaquil maravilloso, pero también tenemos un guayaquil que está rescatando justamente estas raíces, como por ejemplo la calle Panamá, el centro de la ciudad, el volver al centro como antes era costumbre, salir a comer al centro, a pasear al centro, que en algún momento lo dejábamos por encerrarnos en los centros comerciales, o por disfrutar de otro tipo de distracciones, pero en esta gestión el municipio está tratando de rescatar estos lugares que se vuelven icónicos y que nos identifican aún más con nuestra ciudad. Y sabes que pasa lo mismo en grandes ciudades, te escuchaba hablar Denise y pensaba en que Guayaquil puede ser como Buenos Aires o como la ciudad de Barcelona que tiene esa parte ahí en las ramblas para caminar, ¿verdad? Y la calle Panamá uno le recuerda inevitablemente eso, o piensa en el malecón y piensa en Lima, en Larcomar, en todo lo que eso representa y de cómo Guayaquil está llamando a su gente al centro. Tienes razón, muchos se fueron a ciudadelas cerradas y despoblaron el centro, lo dejaron solo para trabajar, pero la idea es que la habitabilidad en el centro vuelva a ser atractiva. Estamos construyendo dos edificios de parqueos con inversión de fuera, con inversión, o sea, nacional, pero de gente privada, ¿verdad? No es inversión de la ciudad, la ciudad expropia, la ciudad da las facilidades, porque si hay una ausencia en Guayaquil que hace que mucha gente lo piense antes de ir al centro, es la falta de parqueos. Claro, correcto. Y estamos llenando esa necesidad, estamos con un proyecto hermoso de la calle Panamá. Lo que han visto de la calle Panamá es apenas la, no sé, la cuarta parte, el 25% del proyecto integral. Ahí también va a haber una torre de parqueos, va a haber unas plazas que vamos a terminar de hacer y vamos a tratar de conectar el circuito para que la calle Panamá sea peatonal, ya no solo en algunos momentos del año, cuando los fines de semana las peatonalizamos, para que puedan recibir a miles y miles de guayaquileños, que sean de largo, el proyecto de peatonalizar la calle 9 de Octubre también es parte de la huella de esta administración que deja una ciudad verde, una ciudad llena de plantas con más de 30.000 nuevos árboles sembrados en estos tres años de administración, con la proyección de sembrar 16.000 más hasta que termine este primer periodo de gestión. Una ciudad inclusiva, una ciudad con accesibilidad para todos, una ciudad con proyectos de atención especializada y atención de primera para personas con discapacidad, creo yo que, y sobre todo una ciudad caminable, una ciudad amigable con las personas, una ciudad amigable con las mascotas y una ciudad para caminar en familia, una ciudad segura. Qué lejana suena esa proyección ahora, pero yo creo que pronto Guayaquil lo va a hacer, espero yo, con el trabajo que podamos hacer con el gobierno nacional para devolver la paz a las calles, algo que tanto hace falta. Claro que sí, definitivamente, y que es una de las principales preocupaciones de todos los guayaquileños y los ecuatorianos que tenemos esas ganas de disfrutar de nuestra ciudad. Usted quédese con nosotros porque vamos a hacer una pausa pequeñita, pero enseguida regresamos con más de este especial aquí en UCSG Radio y Televisión por las fiestas de Guayaquil. Estamos de regreso nuevamente con este especial que hemos preparado para todos ustedes aquí en UCSG Radio y Televisión por los 400 años del proceso fundacional de nuestra querida Perla del Pacífico, la ciudad de Guayaquil. Nos encontramos el día de hoy con Jorge Rodríguez, él es concejal y está aquí con nosotros para hablar un poco acerca de todo lo que ha habido en este mes de julio y lo que falta por venir en estos últimos días porque a Guayaquil se la festeja hasta el último minuto. Querido Jorge, gracias por acompañarnos. Con gusto. Quería también conversar contigo porque como lo había dicho, Guayaquil ha tenido un proceso de celebración durante todo el mes. Hemos hablado de ferias de emprendimiento, hemos hablado de las retretas, hemos hablado de tantos eventos, pero no puede faltar, por supuesto, el evento oficial que se realiza hoy 25 de julio. Sí, sin duda. Es probablemente el punto central de la celebración, la ceremonia que todos esperan. Hay dos cosas que se hacen en cada sesión. Uno es el público discurso y rendición de cuentas de la primera autoridad de la ciudad, la doctora Cintia Viteri, donde seguramente va a repasar todo lo que han sido estos tres años. Uno piensa en estos tres años y tiene que pensar en dos paros nacionales, tiene que pensar en dos años y medio de pandemia, la crisis de inseguridad y todo lo que hemos vivido, y lo digo mejor, y todo de lo cual nos hemos repuesto. Ese Guayaquil resiliente que se ha levantado, que ha mirado más adelante y ha dicho, me caí, me sacudo el polvo y sigo, y me levanto y avanzo. Entonces, yo creo que esto es importante en esta rendición de cuentas que va a hacer nuestra alcaldesa. Y lo otro, el reconocimiento a ciudadanos ilustres que hoy reciben la presea al mérito cultural, al mérito científico, al mérito deportivo y al mérito en inclusión en la ciudad de Guayaquil. Son prestantes guayaquileños de la talla de Katia Murrieta, Olguita Valdés en materia de inclusión, en materia de cultura, aladino, imagínate, Norberto Vargas Mármol, tremendo exponente, 45 años de carrera musical, que hoy su ciudad lo reconoce. El maestro Ebelio Tandazo también, que es un escultor, es un pintor, nacido en Loja, pero más guayaco que en Cebollado, sin duda autor de la Venus Tropical, que está en la entrada del museo, que es esa escultura maravillosa, que es parte de un símbolo de la ciudad, donada a la ciudad, allá en la época del ingeniero Febrez Cordero, entre otros ilustres y prestantes guayaquileños que hoy van a recibir este galardón, el mayor reconocimiento que entrega la ciudad a hijos ilustres, a hijos que se convierten en una especie, yo digo, próceres vivos de la ciudad, porque como dice Ana María Rabaté en su poema, en vida, hermano, en vida, hay que reconocerlos en vida. Y no podemos dejar de lado también, Jorge, el tema de que Guayaquil es una ciudad inclusiva, y eso es una actividad que ustedes como municipio lo han estado empujando muchísimo, y creo que Guayaquil está siendo ejemplo en este sentido, no solamente en infraestructuras, sino en muchísimos servicios y en muchísimas obras que tienen que ver con el tema de inclusión. Tengo tanto que contarte ahí que me vas a dar unos 15 minutos para hablar, no es mentira, pero la verdad tengo mucho que contarte. Sí, es que hay muchísimos planes en ese sentido. Guayaquil, uno de los ejes del programa de gobierno de Cinti Vitero era Guayaquil inclusivo, ¿verdad? Pero se pudo haber creado una carpeta en una planificación entregada al CNE. No fue así. Creó la dirección de inclusión y desde allí hemos trabajado muy fuerte, muy fuerte con un equipo humano maravilloso, comprometido y enamorado de la causa. Y te voy a contar algunos de los proyectos. Nosotros con Naciones Unidas tenemos un proyecto para certificar las áreas públicas de Guayaquil como zonas inclusivas. Entonces, estamos mejorando la accesibilidad, empezando en el centro y luego yéndonos a cada obra que se hace en Guayaquil. Personalmente, lo que alcanzo con mi equipo a verificar que tengan las rampas, que tengan la accesibilidad, la inclinación, el ángulo necesario, para que una persona con silla de ruedas pueda transportarse con seguridad y con independencia. Qué importante que es esto, que puedas salir solo. ¿Por qué no? Es que tiene que tener alguien que lo empuje. ¿Por qué? ¿Te gustaría que alguien te tenga que llevar para que puedas salir a dar una vuelta por tu barrio? Y esto no solamente para poder realizar temas de urgencia o alguna necesidad, algún trámite, sino para que también las personas tengan su sano esparcimiento personal. Puedan tener esa libertad de salir y de disfrutar la ciudad que quizás antes no tenían. Exacto. Entonces, eso entre las cosas que hemos podido avanzar de ahí, la entrega de ayudas técnicas, un hito en esta administración es que convertimos a Playa Varadero en el primer balneario inclusivo. Tenemos siete sillas anfibias que esperan de lunes a lunes a toda la gente con movilidad reducida, abuelitos, adultos mayores, personas con discapacidad, para que puedan entrar al mar. Hemos conocido casos de gente que entra al mar a los 25 años, a los 30 años, porque no tenían dónde, porque los metían en unas sillas de plástico y era súper peligroso, inestable. Estas sillas son para que puedan estar en tierra y luego puedan meterse al agua y flotar. No saben las escenas que hemos tenido allí. De allí, nuestro programa de rugby inclusivo, que hace un mes y un poquito más, con el que tuvimos la oportunidad de estar en el Mundial de Rugby, el Mixability de habilidades mixtas en Irlanda, con un programa municipal, con chicos que juegan rugby, que descubrieron el rugby gracias a un programa de la ciudad, gratis completamente, y que nos representaron al Ecuador. Hoy estamos por firmar un convenio con IMAS, que es la International Mixed Ability Sports, la federación internacional que regula el deporte de habilidades mixtas, para que el modelo del deporte inclusivo se pueda replicar en otras masificaciones, ya no solo en rugby, sino hacerlo porque no en fútbol, hacerlo en básquet, hacerlo en béisbol, en boli, con la asesoría internacional. Entre otros proyectos que me encantaría contarte, ahora que estamos desconcentrando nuestro Centro Valientes, que es un centro con un servicio único, es nuestro centro que da servicios de terapias y acompañamiento a personas con discapacidad intelectual y diferentes discapacidades, y también hemos abierto nuestro programa artístico. Esto es importante para que los niños con discapacidad, los chicos, niños jóvenes, adultos con discapacidad, y sus familias puedan recibir clases de canto, baile, guitarra, piano, violín, batería, como una forma de estimular su reinserción o su inclusión a la sociedad. Acabamos de firmar un convenio con la Fundación Terminal Terrestre para en el terminal municipal Pascuales tener un espacio de atención allí, y en estos días hemos estado recorriendo otro espacio en el sur para que en las instalaciones de Metrovía, querida Denise, en el sur, en la estación del Guasmo, podamos tener un centro desconcentrado Valientes también y dar la atención al sur de Guayaquil. Qué lindo, eso es definitivamente lo que nos caracteriza a los guayaquileños y ese calor y esa acogida que se siente en nuestra ciudad. Pero ahora yéndonos un poquito más al plano personal, ¿cómo celebra Jorge Rodríguez en familia o de manera individual también? Porque en el día a día en nuestro trabajo también celebramos a la ciudad. ¿Cómo lo celebra Jorge Rodríguez? Quizás con un rico plato de comida. Con todo. Sí, cuéntanos un poquito. Bueno, para mí las fiestas de Guayaquil son desde hace seis años que tengo la bendición de servir a esta ciudad que amamos con mi esposa. Significan mucho trabajo, ¿verdad? Pero todo el mes sí encontramos el espacio para escaparnos yo de cajón en el Burger Fest. Mis hijos me venían pidiendo hace varias semanas que los lleven y obviamente fuimos para probar lo rico de las hamburguesas. Estuvimos en el Festival de la Calle Córdoba también. Y estuvimos en la Feria del Parque con mi familia apoyando el emprendimiento y viendo. Yo soy un convencido de que tú no amas lo que no conoces. Por supuesto. Entonces, si a mis hijos hago que se enamoren de Guayaquil es porque la conocen, es porque la caminan, es porque recorren, es porque degustan su gastronomía y sus platos típicos todos los días que podemos o les cocinamos o los llevamos a diferentes huecas. Yo soy enamorado de las huecas y me gusta recorrerlas. Ah, qué delicioso ir, claro. Recorrer las huecas es una de las cosas más ricas. Y eso lo hago a mis hijos también, siempre. ¿Y qué es lo que más les gusta comer cuando salen a recorrer las huecas? Encebollados, sin duda. Yo te puedo decir que soy una especie de catador autorizado. Yo conozco casi todos y los que no, los vamos conociendo. Qué lindo, qué lindo realmente. Porque para eso son estas fiestas, para celebrar a nuestra ciudad como se lo merece. Y por supuesto también cuidándola, llamando a todas aquellas personas que somos parte de la ciudad de Guayaquil, a quienes nos visitan, que siempre la cuidemos, que la tratemos con amor, porque es el reflejo de grandes, de muchísimo trabajo, de muchos años de esfuerzo y de trabajo. Jorge, queremos agradecerte muchísimo por estar con nosotros el día de hoy, por entusiasmarnos y compartir con nosotros ese gran esfuerzo que ustedes realizan desde el municipio, pero también de manera personal por contagiarnos siempre con ese espíritu Guayaquil. Dice Miguel Ángel Cornejo que es un motivador mexicano que la única forma de no trabajar toda la vida es hacer lo que te gusta. Así es. Y yo siento que tengo la bendición de trabajar para esta ciudad que amo, entonces no trabajo. Definitivamente yo sirvo con todo el corazón y lo hacemos felices porque sabemos que estamos sembrando en buena tierra, que esta ciudad es una de las más gratas, las más solidarias, es la de mejor corazón. Entonces es suficiente premio el hecho de servir a Guayaquil. Así que salgan a disfrutar estos días de fiesta que quedan, amen a esta ciudad, cuídenla, recórrenla, pero sobre todo hablen de eso que es Guayaquil para ustedes. Y esta ciudad de la que todos nos enamoramos, esta perla a la que siempre queremos regresar. Así es, definitivamente a disfrutar entonces de las fiestas de Guayaquil, no solamente en el mes de julio, sino a lo largo de todo el año de esos lugares maravillosos y de ese clima maravilloso también, porque al menos a mí me encanta el calorcito guayaquileño. Sí, días como hoy que he hecho mucho sol. Mi querido Jorge, gracias por acompañarnos como siempre por ser parte de esta familia de UCSG Radio y Televisión y bueno, pues que viva Guayaquil. Que viva, que viva. Gracias a ustedes por la invitación, yo de venir encantado siempre. Bendiciones a todos. Hacemos una pequeña pausa, enseguida regresamos con más porque no se puede hablar, de Guayaquil si no tocamos el tema gastronómico, así que usted no se puede perder nuestra siguiente entrevista aquí en UCSG Radio y Televisión. Ya regresamos. Y estamos de regreso con más en este especial que estamos dedicándole a nuestra amada ciudad de Guayaquil, la perla del Pacífico, por sus fiestas patronales. Por supuesto, estamos celebrando su fundación aquí en UCSG Radio y Televisión y en este bloque. Me encuentro muy bien acompañada. Yo sé que muchos de ustedes ya estarán identificando quiénes están a mi lado. Hoy yo quiero saludar a Víctor y a David Bermeo que se encuentran junto a mí porque qué mejor que hablar en medio de la fiesta de Guayaquil de una de las características del guayaquileño, la gastronomía. Así que quiero darles la más cordial de las bienvenidas. Gracias por estar con nosotros y quiero empezar por felicitarlos además porque sé que su canal de YouTube ha ayudado a muchos y me incluyo a poder dar nuestros primeros pasitos en el tema de la cocina que definitivamente pues es parte del guayaquileño el querer comer y comer bien. Así que empiezo con David. Felicidades por este canal. Quiero preguntarle a usted. Yo ya sé qué significa cagua. Ok. Pero quiero que usted le diga a todos nuestros amigos oyentes y televidentes por qué cagua, por qué esas letras con las que se han identificado en su canal de YouTube y cómo empezaron esta gran idea. Bueno, primero agradecer por el espacio. Gracias por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, cagua o K-W-A son las siglas en inglés de Kitchen with Attitude que nosotros, es como definimos la gastronomía ecuatoriana. O sea, es una comida que está llena de actitud porque creo que el ecuatoriano en la cocina se defiende y se defiende bien y sabe qué ingredientes utilizar, si le falta algo lo completa o se acomoda con lo que tiene. Entonces, y es tan rico. O sea, creo que la gastronomía ecuatoriana tiene tantas cosas que tiene un propio carácter. Entonces, es algo que creemos que la identifica por completo. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo y quiero, Víctor, que usted nos diga un poquito cómo iniciaron ustedes este recorrido. Desde disfrutar de hacer la gastronomía, me imagino que de degustarla, de hacer sus creaciones hasta llegar a ser un canal de YouTube que está teniendo gran acogida. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, respondiendo a eso, nosotros no pensábamos, sentíamos que hablando de internet no había mucho material de gastronomía. Y si había, había un material quizás un poco pesado, difícil de digerir. Entonces, lo que decidimos hacer es, bueno, David, vamos haciendo algo como que las personas puedan aprender rápido, sencillo y sobre todo, lo más difícil es quitarles el miedo a cocinar. Ay, sí, eso sí es verdad porque a veces los que no estamos muy, no somos muy dados a esto de la cocina, tenemos miedo de poder probar, de hacer recetas nuevas. Ahora, quiero comentarles algo. Una de las cosas que a mí me gusta del canal de ustedes y que yo creo que es una característica también, como lo decía David, de los ecuatorianos y de los guayaquileños, es la creatividad. Es decir, estamos acostumbrados a coger un libro de receta, a comprar exactamente lo que necesitamos o a ver una receta en YouTube y de repente nos complicamos porque decimos no tengo este ingrediente, no tengo lo de acá, ¿cómo lo hago? Pero el canal de ustedes yo creo que se asemeja mucho más a la realidad de muchas amas de casa o de muchos varones, porque les encanta la cocina también, que empiezan a cocinar con lo que tienen en casa. Y eso es lo que también nos invita un poco al tema de la facilidad y de no complicarnos y de atrevernos a entrar a la cocina. No sé si estamos en ese mismo sentir, David. Sí, la verdad es que creo que es uno de los requisitos al momento de hacer una receta con Víctor. Obviamente él es el que trae las recetas a la mesa y siempre me dice, mira, uno de los requisitos más importantes para hacer esta receta es que sean ingredientes que todos se sientan familiarizados con. Porque es como que a veces uno ve una receta y ve un ingrediente y se desanima y dice, chuta, ¿dónde consigo eso? O aquí a la vuelta no lo puedo comprar. Entonces, desde ahí tú ya te vas desmotivando. Desde ahí dices, no, ya, ¿para qué voy a intentarlo? No me va a salir. Entonces, siempre fue parte de los requisitos de hacer cada receta. Decir, bueno, esto lo puedes conseguir, esto es de fácil acceso, lo consigo en la tiendita. Entonces, creo que son cosas que identifican también cada una de las recetas que preparamos. Y quiero preguntarle a Víctor, por ejemplo, ¿qué ingrediente nunca debe faltar en la cocina de un buen guayaquileño? El achiote. Sabía que iba a decir eso. Definitivamente. Sí, porque esa es la que le pone el color a todo, ¿no? Ese es como que le da alegría a cada plato que tiene. Porque no es lo mismo comerte una cazuela sin achiote. Por supuesto. Que una cazuela que la ves así, amarillita, rica. Y el arrocito amarillo. Y un seco, o sea, no es lo mismo. Mi papá siempre nos dice, un seco que no tiene arroz amarillo, no es seco. Claro, un seco de pollo con arroz blanco, no. Claro, y ya pasa como estofado incluso. Entonces, el achiote yo creería que sería ese ingrediente. Ese sería el ingrediente que no debe faltar jamás entonces en la cocina de un buen guayaquileño. Pero, ¿cuáles son esos platos, David, que a tu consideración crees que representan a los guayaquileños o que el guayaquileño más consume? Yo creo que ese plato, ese puesto, mejor dicho, se lo lleva el encebollado. Creo que cualquier guayaquileño que le preguntas, le haces esa pregunta, te va a decir el encebollado. Es algo que ya tenemos implantado en el ADN. Soy una guayaquileña extraña, entonces. Ay, no te creo. No como encebollado, que terrible. Pero eres de caldo de salchicha de pronto. De salchicha, porción de salchicha. Porción de salchicha, ya. Es que si no eres de una vez de la otra. Sí, totalmente. Por ahí va. Y justamente hemos mencionado un poquito platos que son como íconos, ¿verdad? Pero generalmente, no sé, es mi idea, creo que el ama de casa o el guayaquileño en general, estos platos no precisamente los cocina en casa, sino que sale a consumirlos. Pero de lunes a viernes, cuando mamá nos está esperando en casa, la abuelita con un plato rico, cuando el fin de semana el papá dice, no, yo me voy a meter a la cocina. ¿Cuáles son esas primeras opciones que se le vienen a la mente al momento de cocinar en una cocina guayaca? Yo creo que lo primero que se te ocurre y hacer es un seco. Un seco de pollo. Cualquier tipo de seco que tengas a la mano, porque tienes una proteína, básicamente, el refrito, y con eso sales, ¿no? Pero de ahí puede ser un ceviche de pronto. Ay, qué rico también. O otro de los platos es un caldo de bola, porque cuando uno quiere lucirse y decir, ¿sabes qué? Hoy cociné yo, te mandas un caldo de bola. ¿Y qué es lo más difícil de hacer, por ejemplo, este tipo de recetas? En este caso, Víctor, porque, por ejemplo, hacer un caldo de bola, a mí me suena ya a palabras mayores. Claro, a eso también vamos, porque nosotros lo que buscamos es desbloquear ese chip, se podría decir. Porque un caldo de bola, David, si antes de grabar las recetas, te puede haber dicho, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer un caldo de bola. Claro, a mí me dicen, vamos a preparar ahorita un caldo de bola y vamos a subirlo a mi canal de YouTube y yo me quedo congelado. Pero el caldo de bola es lo más sencillo. O sea, si te pones a pensar en los pasos, si toda la receta la divides en diferentes pasos y vas siguiendo cada uno de esos pasos, diciendo, ¿sabes qué? Sin el paso uno no puedo seguir al segundo, ya te vas desbloqueando y vas diciendo, ¿sabes qué? No, esto estaba facilito. Por ejemplo, vamos dando esos tips. Para el caldo de bola. A ver, para el caldo de bola. O sea, por un caldo de bola pones a cocinar la costilla, luego le adicionas al caldo quizás un poco de maní, pones a cocinar los verdes, rayas la otra parte de los verdes y con los verdes cocinados y la otra parte rayado, vas armando las bolas. Ok. Entonces, tienes lista la costilla, la picas y con eso haces el relleno. Lo acompañas de un refrito, rellenas las bolas, que es básicamente hacer un corbicho, por decirlo así, pero en forma de bola y luego básicamente pones a cocinar la bola en el caldo. De ahí lo que le quieras poner, que choclo, zanahoria, yuca, ya va cuestión de cada persona. Pero si te lo pongo así, que te lo expliqué casi que en 30 segundos. Es súper sencillo. Es súper sencillo. Hay que perder el miedo. Es simplemente perder el miedo y decir, ¿sabes qué? Sí puedo hacerlo. Y aparte, como tú dices, los ingredientes los tienes a la mano. Te vas a cualquier tienda y estoy segurísimo que lo encuentro. Eso justamente, el tema de los ingredientes es una de las cosas que también es interesante en el trabajo que ustedes realizan. Y porque muchos guayaquileños estamos acostumbrados ya a ciertas cosas. Por ejemplo, muchos estamos acostumbrados a comer mucho ají. Qué rico la salsita de ají, ¿verdad? Claro. Entonces, por ejemplo, caldo de bola podemos acompañarla con una rica salsita de ají y cómo elaborar un ají guayaquileño, por ejemplo. Porque hay ají serrano, hay el típico ají que ya compramos hecho. Pero si yo quiero lucirme, como dice Víctor, ¿cómo hago un ajícito bien rico para celebrar esas fiestas de guayaquil, David? A ver, ahí sí me la cogiste primero porque yo no soy tan amante del ají. Ahí cogiste la... En serio es muy ajicera. Yo sí. De donde cogeo yo. Hay diferentes tipos de ají. Normalmente agarras una base de ají que se hace agarrando el ají de la matita, lo pones en una licuadora, le pones un poco de vinagre, lo trituras, lo terminas de procesar y ahí tienes una base. Ok. De ahí le agregas lo que tú quieras. O sea, puedes ponerle una salsa de maní y un poquito de cebolla blanca y ya tienes un ají de maní. Ay, qué rico. Le pones, qué sé yo, una mermelada de mango con esa misma base de ají con cebollita blanca, zanahoria, no sé, ya tienes un ají de mango. Y así mismo, para el caldo de salchicha, a mí me gusta el ají, pero no extremadamente picante. Claro, tiene que dar un toquecito, ¿no? Un toquecito nada más. Entonces esa misma base de ají la adiciono un poquito más de vinagre y la acompaño con cebollita blanca, cilantro, como para hacerlo súper ralito y que se acompañe, como en la salchicha sola, que es espectacular. Delicioso, claro que sí. Entonces, por ahí va la respuesta, David, me debes una. Gracias, gracias, gracias. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido esta experiencia para ustedes como hermanos el trabajar en este proyecto, el compartir por un lado estas recetas? Quizás David tiene más la fascinación por el tema de la fotografía, por retratar los alimentos, por proporcionarnos estas imágenes que realmente hacen que cuando uno vea el video quiera, ay, degustar esas delicias. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Porque parte de la idiosincrasia, guayaquileña y ecuatoriana en general es también el tema del emprendimiento. Los ecuatorianos realmente de cada cosita vemos una oportunidad y ustedes realmente han crecido mucho en este sentido en el tema de la gastronomía. ¿Cómo ha sido esa experiencia, David? La verdad es que ha sido bastante enriquecedora y también vas aprendiendo mucho en el camino porque ni Víctor ni yo nos esperábamos el impacto que iba a tener este proyecto. O sea, fue simplemente una curiosidad y llenar ese vacío que veíamos en las redes. Era, chuta, queremos que el contenido de gastronomía ecuatoriana, y creo que lo que más nos apasiona a nosotros como hermanos, y es algo que coincidimos, es que queremos darle a la gastronomía ecuatoriana ese espacio en el mundo. Ese realce. O sea, que todo el mundo la conozca, que todo el mundo se enamore, que todo el mundo sepa que lo rico, lo rico que es la gastronomía ecuatoriana. Entonces, para nosotros fue al principio, chuta, una sorpresa, la gran acogida que tuvo el contenido. Y de ahí en adelante fue trabajar, mejorar, trabajar, mejorar. Y todo, como Víctor y yo siempre decimos, es un prueba y error, pero no rendirte porque a veces la gente quiere lo inmediato. Claro. Entonces, un buen ejercicio que siempre hacemos cuando conversamos así con amigos y todo. Y eso es un mensaje para los emprendedores. Claro, sí. Como te decía, un buen ejercicio es como que nos ponemos a revisar las recetas que teníamos como hace dos, tres años atrás. No se comparan mucho a la calidad o a cómo las manejábamos ahora, pero sí vas viendo la evolución y es como que chuta, qué chévere saber que de ese poquito comenzamos a ser más grande, más grande, más grande, más grande y tú mismo te sorprendes y dices, chuta, algo que jamás me imaginé que iba a llegar a ser, lo estoy haciendo. Entonces, eso es lo que te va enriqueciendo día a día. Y cómo ustedes sienten cuando tienen la respuesta de tantas personas que de repente les han de escribir, incluso les han de preguntar cómo hacer tal plato o les dicen, saben que gracias a ustedes yo aprendí a cocinar. ¿Cómo se siente? Increíble, eso es increíble. O sea, eso es básicamente lo que nos impulsa a seguir creciendo. Porque como te decía David, nuestro objetivo principal desde el día cero es hacer conocer la cocina ecuatoriana. O sea, no simplemente que todo el mundo sepa que es encebollado, guatita, que son los platos más populares, sino que también se escuchen otras recetas que quizás están muriendo, por decirlo así, y que ya casi nadie cocina. Y saben que ese tipo de cosas, lo que tú has dicho, Víctor, es clave en este momento porque no sé si ustedes en algún momento lo han hecho, pero de repente tendemos mucho cuando recién estamos empezando a cocinar o cuando queremos hacer algo que nos recuerda mucho nuestras raíces, acudir al típico cuadernito de nuestra mamá o de nuestra abuelita, ¿verdad? A esa receta que nace de casa y que viene pues en esa herencia de generación en generación. ¿Han hecho ustedes recetas quizás que han presentado en su canal inspiradas o que han sido sacadas de esas recetas de sus padres, de sus abuelitos? Así como libro, 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 nunca tuvimos la oportunidad de tenerlo, ¿sí? Porque, bueno, mi mamá en realidad... Pero eso es que uno llama por teléfono a la mamá y le dice, ¿cómo hago esto? Más bien es nuestro perfil de sabor. Siempre le digo a David, prueba esto de aquí, prueba esto de aquí porque necesito que tengas esta memoria gustativa. Ok. Entonces, no sé si te pasa, pero normalmente cuando pruebas algo te recuerda algo en especial. Sí, totalmente. O algún momento en especial. Los olores y los sabores. Exactamente. Entonces, eso es lo que siempre le digo a David, prueba porque necesito que, al menos cuando estés tratando de hacer una receta, ya sepas más o menos, ah, no, no, esto le falta un poquito de sal, no, le falta un poquito de comino, no sé, algo así. Y eso creo que es súper importante. De ahí nace como que este librito, se podría decir, pero en memoria gustativa para nosotros. Porque no tenemos físicamente quizás uno, pero gustativamente la tengo, al menos yo la tengo súper clara. Claro. O sea, si es algo que comí cuando tenía cinco años, aún lo puedo recordar. Entonces, eso es súper bueno. Ahora, David, tú mencionabas algo que me parece súper interesante y súper lindo, ¿no? Que este proyecto nace en parte también de esas ganas de promover la gastronomía ecuatoriana y ahora que estamos en el marco de las fiestas de Guayaquil, la gastronomía guayaquileña. Me atrevo yo a decir, no sé si ustedes piensan lo mismo, no sé si es que tenemos un corazón tricolor o el día de hoy lo tenemos el este y blanco, pero cuando yo estoy en el extranjero, extraño horrores nuestra comida. Es decir, podemos visitar lugares maravillosos del mundo, pero yo me atrevería a decir que difícilmente se puede competir con la comida ecuatoriana. Tenemos una diversidad maravillosa y una mezcla de sabores y en la costa, particularmente hoy que estamos hablando de las fiestas de Guayaquil. Guayaquil tiene una gastronomía... Ay, que me muero de hambre, no vamos a pensarlo. Muy hambre, muy hambre. David, no sé si ustedes comparten este pensamiento conmigo. O sea, yo en lo personal, y me atrevo a hablar por Víctor también, que sí, que creo que algo que siempre decimos, las vacaciones perfectas duran unas semanas porque el estómago te hace regresar. O sea, entonces es bastante complicado no extrañar esa comida. O sea, creo que lo primero que uno hace cuando regresa de viaje o ya está en el vuelo, dice, chuta, ¿qué me voy a pegar apenas regrese? ¿Sabes qué? Aquí cerquita todavía estará abierto. Incluso hasta planificas que la llegada sea justo cuando está abierto el restaurante que te gusta. O abuelita, téngame una ropa de minestra, listo. Mami, por favor, el tallarín verde con carnecita panada. Uy, uy, uy. Qué rico. Y es curioso lo que dices porque nuestro crecimiento en realidad fue desde afuera hacia adentro. Comenzamos a crecer, nuestros primeros seguidores siempre fueron personas ecuatorianas que están viviendo en el exterior. Claro, que extraña. Se extraña, se extraña notablemente. Y eso es otra cosa, bueno, quizás lo vamos a conversar después del corte, pero de repente también sucede que de repente nosotros nos apropiamos o le ponemos nuestro toque a recetas extranjeras, porque obviamente el tallarín al pesto, que tiene pues obviamente un origen italiano, ¿verdad? Difícilmente aquí le decimos, quiero comerme un tallarín al pesto. Claro. No, por favor, es el tallarín verde. Además que lo combinamos con carnecita panada. Con carne frita, ¿no? Qué rico. Con carnecita frita. Así que ya vamos a seguir hablando de estas curiosidades y de estas delicias en cuanto a la gastronomía guayaquileña, sobre todo porque hoy estamos celebrando a la perla del Pacífico aquí en UCSG Radio y Televisión. Ya regresamos. Y estamos de regreso ya en este último bloque. Estamos celebrando aquí en UCSG Radio y Televisión las fiestas de Guayaquil, nuestra perla del Pacífico, que una de las características que más tenemos los guayaquileños es ese buen paladar, diría yo, y ese buen gusto para disfrutar de tanta gastronomía deliciosa. Y por eso hoy me encuentro junto a Víctor y David. Ellos son hermanos y por supuesto ustedes deben de conocerlos muchísimo por el canal que tienen de gastronomía, que por supuesto Cagua, ya aprendimos que es Cagua, que es cocinando con actitud. Hay que tener actitud al momento de entrar a la cocina para poder darle rienda suelta a nuestra creatividad. Y habíamos hablado un poquito, Víctor, de que de repente el guayaquileño tiene platos que ya se han vuelto muy de nosotros, pero que su origen no es precisamente guayaquileño ni ecuatoriano, sino que es extranjero, pero como que lo adoptamos y lo adaptamos. Y habíamos puesto el ejemplo del tallarín verde, que nosotros pedimos siempre, deme un rico tallarín verde con carne frita, y no decimos, deme un tallarín al pez. Entonces, David, platos como estos que otros tienen influencia extranjera, pero que la hemos adoptado y la hemos guayaquileñalizado. Bueno, tenemos bastantes influencias en el sur, se podría decir, tenemos las humitas, aunque muy pocas personas conocen, también hay unas humitas en Argentina. Quizás, no tengo el poder ni el derecho de decir quién las hizo primero, así como igual que el ceviche o platos que tenemos, que hay en Perú, que se vienen también a compartir en Ecuador, pero de ahí tenemos mucha variedad. Incluso están estos platos que por pronunciación se vienen a acoplar acá a nuestro país. Por ejemplo, el bistec. El bistec, ok. El bistec, bueno, David es más gringo. Es más gringo, así que puedes explicárselo mejor. Usualmente el bistec tiene este nombre porque en inglés sería beef steak, que es el corte de carne, pero a nivel sonoro suena bistec. Entonces ya la gente lo adoptó de esa manera. Entonces son ciertas cosas que por temas de fonética también hemos adoptado también. Y ya obviamente también sean como que latinizados, ecuatorianizados, se podría decir. Sí, totalmente. Utilizando nuestros ingredientes y todo eso. Claro que sí. No hay, de verdad, no hay nada mejor que disfrutar de la gastronomía ecuatoriana y guayaquileña porque no solamente son los ingredientes, no solamente es la delicia de la receta, sino es la actitud, como dicen ustedes. Y también esa característica que tiene, ¿no? La comida creo que se parece mucho también a su lugar de procedencia. Y en Guayaquil tenemos una gran cantidad gastronómica y ahora quiero hablar un poquito de los dulces. Porque parte de la historia de Guayaquil hay también dulces que son típicos. Por ejemplo, el arroz con leche. Qué rico disfrutarlo en estas fiestas. ¿Y qué tan difícil o fácil es, Víctor, hacer un arroz con leche en casa? Muy fácil, muy fácil. Yo todo, todo fácil. Todo fácil. A ver, en cuestión de segundos, un arroz con leche. O sea, un arroz con leche, cocinas el arroz. Incluso puedes tener ya listo el arroz. Perfecto. El arroz que ya tienes reventado, básicamente lo pones a cocinar con un poco de leche, abundante leche que tenga, que suba de proporción, con canela, clavo de olor. Ahí lo vas perfumando, ¿no? A tu gusto. Un endulzante puede ser leche condensada, azúcar, tu preferencia. Y básicamente con eso estás. Pasitas. A David no le gustan las pasitas, pero las pasitas quedan súper bien. Ya el almidón del arroz va dándole esa consistencia. Perfecto. Entonces con eso ya estás del otro lado. ¿Qué otro dulce típico, por ejemplo, podríamos decir que caracteriza a los guayaquileños? Ahora no se ve mucho, pero a mi papá le encanta uno que es un sánduche de higos con queso. Ah, qué rico. Nunca he comido higos con queso en sándwiches. Higos con queso es algo que es súper conocido, ¿no? Sí, claro. Pero ese sánduche, mi papá nos decía, no sé si era como un pan mixto o algo parecido, o no sé si era pan enrollado, no recuerdo bien, pero básicamente es el pan con el higo y el queso y es un sánduche súper, súper rico. Nosotros lo hemos probado, no hemos hecho la receta. Pero lo hemos probado en casa. Ajá, lo hemos probado en casa y es espectacular. Y por otro lado, David, en cuanto a dulces, ¿con qué te quedarías tú de los dulces típicos de Guayaquil? Los dulces típicos de Guayaquil. No sé si entra. Bueno, o sea, en esta categoría está peleando el arroz con leche, en que creo que nunca queda mal frío caliente. Sí, delicioso. En cualquier momento queda súper bien y el sánduchito que nos hizo probar mi papi, pero más por temas de que lo encuentro en todos lados, el arroz con leche, cualquier rato, cualquier antojo, me lo pego sin problema. Es delicioso, ¿no? Una ensalada de fruta, sí. Una ensalada de fruta por el clima también, ¿no? Claro, eso pega, ¿no? Sí, claro. Rico, con el calorcito, te pegas una ensalada ahí en la tarde y quedas ahí. Delicioso. Yo recuerdo que mi abuelita siempre hablaba de los borrachitos, de los aplanchados y obviamente el tradicional chocolatito caliente también en estos meses de julio, que ya el verano hace que las noches estén un poquito más frías, ¿no? Sí, los borrachitos y los aplanchados son súper clásicos también. Son bocaditos que te llenan el corazón primero antes que la barriera. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora quiero hablar de un ingrediente también que yo creo que caracteriza mucho la comida costeña guayaquileña y ecuatoriana, que es el culantro. Creo que es una de esas especias o de esas hierbas que no puede faltar en una cocina. ¿Qué piensan ustedes? A mí siempre me andan, bueno, criticando entre comillas porque dicen, Oye, a todos les ponen cilantro, a todos les ponen cilantro. Un ceviche sin cilantro o sin culantro, como lo decimos normalmente. A mí me encanta, o sea, a mí me encanta ese toquecito fresco, ¿no? Sí, no, el seco de pollo. ¿Qué más lleva cilantro? ¿Qué no puede dejar de tener cilantro? Que básicamente todo lleva cilantro, culantro, como lo quieran llamar. Eso le da ese toquecito quizás, primero el color, ¿no? Sí. Primero hablando de color y segundo también aporta ese aroma y quizás ahí sus tonos medios amargos pueden contrastar todo tu plato. Hasta el ají, ¿eh? El ají, por supuesto. Qué rico. Y se ve mucho mejor también. Delicioso. Sí, diferente. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Me confirman en producción cuántos minutos. Tenemos dos minutos ya para despedirnos. Quiero en primer lugar volver a felicitarlos porque creo que emprendimientos como el suyo animan a muchísimas personas no solo a cocinar, sino a atrevernos a cumplir nuestros sueños. Y en segundo lugar quiero que nos cuenten o que nos inviten más bien ustedes a seguirlos en redes sociales, cómo conocer de sus novedades, cómo estar pendientes de sus recetas y cómo conocer también de las actividades que ustedes realizan. Bueno, los invitamos a todos. Nos pueden encontrar en redes sociales como kadolevea.es. Estamos subiendo recetas todas las semanas. Igual estén pendientes de nuestras redes porque se vienen varios eventos en estos meses más adelante. Y sí, estamos ahí listos para compartir con ustedes todos esos sabores y esa gastronomía riquísima que tenemos. Qué rico. Víctor. Muchas gracias igual a todas las personas. Síganos porque tenemos un blog que está interesante. Es casi nuestro día a día. Ay, qué genial. Donde van a poder ver todo lo que pasamos para grabar estas recetas. Y sobre todo que se animen a cocinar y cuando ya tengan ese plato listo y rico pueden decir solo mira esa preciosura. Ay, qué delicia. Por Dios. Nos despedimos, pero antes quiero preguntarles ¿con qué plato va a celebrar las fiestas de Guayaquil, David? Yo me voy a levantar como buen guayaco en pantaloneta a comerme un buen cebollado. Con la olla, con la olla. Vas a tener que invitarme, David, a comerme un buen cebollado. Te vas con la olla en lugar de la tarrina. Claro. Eco-friendly. Eco-friendly. Yo le hago una bandera. Una bandera para celebrar. Me robo un poquito el encebollado de David y por acá me voy armando mi bandera. Eso está bueno. Eso está bueno. Muy bien. Voy a tener que irme a comer definitivamente con mis invitados el día de hoy porque así que me muero de hambre de tantas delicias que hemos hablado. Yo voy a celebrar a Guayaquil con un típico arroz con menestra y carne. Así hay que celebrar a nuestra ciudad con estas delicias gastronómicas. Quiero agradecerles muchísimo, Víctor, David. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber sido parte de este lindo especial porque obviamente hemos aprendido un poquito más de Guayaquil, hemos conversado de todo un poco y en estos últimos bloques hemos degustado virtualmente de la gastronomía, pero nuestros amigos oyentes seguramente y televidentes van a disfrutar de estas imágenes que hemos estado colocando mientras hemos conversado y seguramente van a correr a seguir sus recetas para poder hacer un riquísimo almuerzo o cena por las fiestas de Guayaquil. Gracias como siempre a ustedes por estar en nuestra sintonía. Nosotros nos quedamos celebrando aquí en el Dial 1190 AM y Canal 42 UHF, UCSG Radio y Televisión. ¡Y que viva Guayaquil! ¡Que viva! El Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil presentó un programa especial por las fiestas patronales en sus 487 años. Guayaquil te envuelve. Conducción, Denise Gonzaga Landín. Producción, Alexandra Lamilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!